Ya, ahora sí, ya. ¿Ya estamos grabando? Sí, señor. Hola familia, buenas tardes, buenas noches o buenos días. ¿Cómo están? Acá estamos de regreso con otro video más. Y pues a disfrutarse los videos, a dejar sus opiniones, mis corazones. Mis corazones y mis amores. Aunque a la putipata. No le guste que les digan mis amores y mis corazones. Para mí son mis amores y mis corazones. Aunque se retuerza la putipata. Bueno, estamos aquí con otro video más, mi familia. Y es que quiero hablar de este tema. Que a mí me resulta ser impresionante. Y cada día que pasa más el tiempo, me deja la trompa más abierta. Era como del tamaño de un tiburón o del tamaño de un elefante. Pues como me quieran llamar. Pero me quedo ya 20. Fíjense. Hace unos tres meses atrás pasó este suceso. Que pues operaron a este muchacho pues en un sanatorio. Porque pues ya ustedes saben que en el Habalibud. Pues ahora ya no conocen los hospitales. Ya no conocen los centros de salud. Ahora puro sanatorio. Y pues yo me quedé impresionada. Porque yo dije pues guau. Tenían su dinerito para pagar el sanatorio. Y eso es caro. Y yo dije pues no he escuchado que alguien les mande. Pues quedó todo así. Yo dije pues creo que yo también saqué un video de eso. Pero ahora zas salió la verdad. Solo salió esta señora en este canal. El canal que ustedes ya conocen. Que no tengo por qué decirles cuál es. Pero ya ustedes muchos conocen este canal. Donde se dedica sin tantita pena ni vergüenza. A pedir dinero. Y en esos canales de pedir dinero sale el delincuente defendiendo lo indefendible. Pues ya sabemos que es otro delincuente ¿verdad? Entonces cuando las personas ponen sus puntos de vista de que trabajen y que dejen de pedir. Pues sale él como un delincuente insultando a las personas. Un delincuente que solo se la pasa delincuenteando. Que no tienen vida propia. Que su vida es miserable y mediocre. Porque para alguien pasar todo el día en esos videos eso significa que no trabajan. Me imagino que el personaje dueño del canal les ha de dar de hartar. Los ha de mantener. Porque cuando las personas ponen el grito al cielo de que por qué solo son pedir y pedir. Luego sale el delincuente a decirle de todo a las personas. Pero porque de plano como no trabaja se mantiene solo vigilando el canal. Él y la puti pata. Para que les paguen pues su hartazón porque ahí se pasan de hambrientos. Y como no trabajan tienen que esperar que el dueño del canal les tire unas sus midajas para poder hartarse. Así es familia. Entonces viene este canal. Y pues según dicen que tienen un terreno. No sé cómo se llama si empeñado, si prestado o si a cambio de les dieron dinero por ese terreno. Total ya se va a cumplir según, según dicen ellos la fecha de poder, de tener que entregar el pago para que les devuelvan el pedazo de terreno. Y como pues ellos piden a lo puro pendejo. A ellos no les importa. Ellos piden y punto. Quieren que la pobre gente que está acá en Estados Unidos fajándose todos los días para trabajar, para poder vivir, para poder comer, para poder solucionar sus problemas. También hay que solucionar los problemas de esta gente huevona, vagamunda, buenos para nada. El ex de este personaje que todos conocen que le aplaudieron, le pagaron por hacer desgracia al otro personaje porque eso ellos se los aplauden. Entonces el ex con así a lo puritito pendejo sin tantita pena como con cara de lavadero está pidiendo misericordia y que las personas tontas que van a caer le manden para pagar para solucionarles el problema. Si ustedes los que viven acá en Estados Unidos no tienen seguro médico por todos sabemos que hay mucha gente que no tiene sus documentos, no tienen seguro médico. Pasan penas para ir a pagar sus consultas médicas, algunos no van a los hospitales porque tienen miedo o porque les preguntan por un seguro y no se hacen atender. Solo se toman alguna medicina que compren en la farmacia que se la pueden vender sin receta. Pues aquí está el detalle, imagínense si los que vivimos acá mucha gente no tiene un seguro y hay que solucionarle los problemas a estos vagos huevones de mierda, pediches de mierda de mi país Guatemala. Pues imagínense ustedes qué desgracia y saben qué quiero aclarar en este video y lo he aclarado una y mil veces, pero lo volveré a hacer. Imagínense tener que tener como paisanos a tantos parásitos a la sociedad en Guatemala. En este video quiero que quede clarísimo a todas las personas del mundo que van a ver en la cocina con Flory, que van a ver Soy Flory. En mi país Guatemala también hay hombres, mujeres de respeto que madrugan a hacer su trabajo, a ganarse el sustento de todos los días. Gente emprendedora, gente chingona, gente luchona. No parásitos que andan solo con las cámaras como en todo ese jabalí pidiendo dinero para solucionarle los problemas. Ya media vez la gente empezó a mantener esos vagos de mierda. Ahora no hay quien se los quite de encima. La gente se presta a estar manteniendo semejantes talegones, huevones de mierda, mandándoles para casa, mandándoles para comprarse cosas, para pagarles las enfermedades. Y la gente que está acá, que se la chingue la gran puta, que mire cómo le hacen. Pero la cosa es que ellos piden, piden dinero. Esos canales, ese es su contenido de ellos. Pedir, pedir, pedir sin tantita pena. Dan vergüenza. Le da a uno asco. Se le revuelven a uno las tripas. Ellos ya creen que uno tiene obligación a estarlos manteniendo. Como el delincuente se mantiene defendiendo el canal. Pues entonces el delincuente que mande su dinero junto con el de la putipata. Que le manden su dinero. Ah, no, ¿verdad? Si no trabajan, si se la pasan solo metidos en el canal. Ahí de huevones, de mantenidos, atacando a la pobre gente. Creéndose los dueños del canal. Porque como el dueño del canal les ha de tirar sus midajas para que se arten. Pero ni los peos les ha de tirar el dueño. Pero ellos ahí están defendiendo lo indefendible. Abran bien los ojos y déjense. Y no se dejen engatusar por esta gente de Guatemala que tiene estos canales. Porque la verdad ya cae mal. ¿Cuánto tiempo llevamos, mi amor? A nueve minutos con doce segundos. Porque la verdad, familia y no familia. Los que van a entrar a ver estos videos. Ustedes son dueños de su propio pensar. Y ver los videos. Analicen esos videos de jabalí, escuintla, Guatemala, Nueva Concepción, Jutiapa, Jalapa. No, no es de Jutiapa ni Jalapa. Es lo primero que mencioné. Pero toditos abren canales con el mismo propósito. Ahora la ex del que está pidiendo ahí dinero. Pues ya dice que no trabaja ahí. Ya eso, todo eso era un... Nada más era un show para ser reconocida. Porque ya tiene canal. Y pues todo mundo tiene canal. Próximamente también yo tendré otro canal. Que se llamará así. Esperen los videos que voy a tener un canal familiar. Nuevo. Si ellos tienen, pues por qué no yo. A chingarle también. Y si no, le gusta la putipata y al delincuente. Que me chupen el culo. Y eso es todo lo que les quiero decir. Que me lamban el artedisco y punto. Bueno familia, esperen el siguiente video. Aquí vamos hechas mierda. Andamos aquí, andamos allá. Y andamos por todos lados. Total. Aunque les arda que dicen que no tengo buen carro. Pero me vale tres hectáreas de mierda lo que piense la putipata y el delincuente. Y el delincuente. Esperen el siguiente video mi familia bonita que por aquí vamos. Echa mierda. Chao familia. Las amo y los amo. Mis amores y mis corazones. Aunque le duela la putipata. Mis amores y mis corazones. Los y las amo. Besos mis amores. Mis amores, mis amores y mis corazones. Los y las amo. Chaíto pues. De colores, de colores se pintan los campos en la primavera. Les gusta por donde andamos verdad. Pues esperen el siguiente video porque todavía andaremos por acá. Adiós. Bye bye. Ay no, pa. 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 Gracias por ver el video.